Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí me veis con las pestañas sin maquillar, estaba haciendo un look así un poquito de noche y bueno, pues comentaros que, bueno, ya habéis visto en mi Instagram que subí esta foto y bueno, pues os pregunté que qué tal era la máscara de pestañas Fall Seal Superstar X Fiber de L'Oreal y bueno, pues me comentasteis varios que estaba súper bien por ejemplo, Jim Surphotographer me dijo increíble cómo queda luego Nani Manualidades me dijo que sí que la había probado y el resultado es fascinante y JR Girls me dijo que qué buena pinta tenía bueno, pues yo no la he probado, así que voy a hacer una review un poco especial porque bueno, es un poco difícil hacer una review de algo cuando no la has probado pero yo creo que las primeras impresiones pues a veces también se pierde cuando yo probé un producto un montón de veces antes de poder subir la review bueno, pues como sabéis, esta máscara de pestañas que ha sacado L'Oreal pone como ya podéis imaginar en dos partes una parte que es como blanca, que es como una especie como de corsé que lo que hace es que las pestañas como que le da muchísimo más volumen y luego una parte en color negro que lo que hace es que las alargas bueno, pues yo creo que lo mejor es que probemos a ver qué tal eso sí, antes comentaros, antes de que la veáis en acción es que este tipo de pestañas, de máscaras de pestañas no es la máscara de pestañas que suele dejar las pestañas súper separadas sino que como lo que intenta hacer es un efecto como de pestaña postiza sí que las suele dejar un poquito como apelmazadas o juntitas os lo digo para que antes que me podáis poner debajo del vídeo conclusiones y ver qué habéis visto, pues comentaros esto bueno, también me lo podéis comentar si os gusta este tipo de máscara de pestañas o no bueno, pues vamos a pasar a la acción y a ver qué nos parece porque yo tampoco la he probado bueno, pues oye, pues para sorpresa no es blanca que yo pensé que la primera capa era blanca y ya veis que no, que es así como negra bueno, pues vamos a aplicarla y a ver qué tal no, pues vamos a aplicarla y a ver qué tal bueno, yo creo que he puesto bastante la dejamos secar un instante y abrimos la otra parte y ya estáis a ver qué tal y ya estáis a ver qué tal no, pues vamos a aplicarla y a ver qué tal ¡Suscríbete! Bueno, yo creo que se ve bastante. Ahí se ha quedado un piquito. Que yo que soy de las que mira pelito a pelito, pero bueno, más o menos veis el resultado. Bueno, pues vamos a ver el otro ojo y así sí que vemos si hace su acción o no. Bueno, pues yo creo que sí que se nota, ¿no? Que parece que este ojo está ahí en plan, pues eso, tipo Eva Longoria, que siempre salen unas máscaras de pestañas ahí un poco desageradas. Y bueno, pues este es mi ojo tal cual, que bueno, pues me había pintado así un poco como de noche o algo así, porque hoy tengo un cumpleaños. Os dejo el look de maquillaje y bueno, pues yo creo que me voy a poner la otra, pues eso, las otras pestañas porque estoy un poco rarilla. Os lo hago así para que veáis también el resultado. Eso sí, está como una gota en dozo, a ver qué sale. Porque está muy bonito lo de maquillarse delante de un espejo, pero delante de una cámara es bastante difícil. Aparte que la cámara hace contraste y hay veces que parezco, pues eso, de otra raza porque se me ve súper oscura. Otra vez se me ve súper clara que parezco un fantasmilla, pero bueno. Se hace lo que se puede. Así que, pero bueno, también está bien que me dejéis comentarios porque muchas son críticas constructivas. Así que las críticas constructivas se agradece siempre que vean con respeto. Así que nada. Bueno. Me estoy dando más con la punta que peinándolas porque ya veo que lo de peinarlas en el paso 2 es como que se va a tomar por el saco. Así que a ver qué sale. Bueno, pues vamos a probar con la otra máscara de pestañas o con la parte 2. Que yo creo que queda bastante espectacular. Por lo menos a mí me está gustando el resultado. Yo no sé si la habéis probado. Ya veo que de esta máscara de pestañas se han sacado varias versiones. Esta es la tercera, si no me equivoco. Yo no había probado ninguna, así que no os miro porque tengo que mirar a la cámara que si no me pasa como antes. Y bueno, pues ese es el resultado. Yo creo que sí que funciona, ¿no? O por lo menos este ojo que lo he hecho un poco así con más tiempo en plan a ver qué pensáis mientras lo hago. Porque si os viera ahí a todas por la ventanita miradme con maquillo yo creo que sería incapaz de hacerme una raya del ojo. Bueno, pues a ver a lo lejos. Bueno, eso está a lo cerca. Que sí que veo ahí alguna cosilla que retocar. Uy, que me trae un pecotín. Si no me regañéis que ya sé qué ha hecho. Bueno, pues ese es el resultado. Con la máscara de pestaña Fauxil Superstar X Fiber. Lo de X Fiber es más fácil pero lo de francés o Super Fauxil Superstar es un poco más difícil de decir. Ya me decís en comentarios qué os ha parecido, si la conocíais, si no, si me han quedado bien, si me han quedado muy mal. Y sobre todo si os gusta esa máscara de pestañas que ha sacado nueva L'Oreal. A mí por lo menos me ha gustado bastante el resultado porque yo que no soy mucho de pestañas postizas, yo creo que sí que da un poquillo el pego. Sí que se nota que no son más, que no son pestañas postizas, pero sí que se nota. Bueno, pues un besito. Que os suscribáis al canal, que le deis a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!